No, 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 yeah, yeah No, 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 yeah Hicimos algo indecente Pero pasó de momento No te ilusiones conmigo Que ni el amor yo no creo Ya tengo experiencia en el tema Y siempre me trae problemas Por eso mejor Que no hayan sentimientos Y vivamos el momento Porque yo no quisiera romperte el corazón Y después no me pidas una explicación Que ya sabes muy bien Que solo quiero noches de pasión y placer Porque yo no quisiera romperte el corazón Y después no me pidas una explicación Que ya sabes muy bien Que solo quiero noches de pasión y placer Tal vez soy frío con lo que te digo Pero soy así y no puedo cambiarlo Si estás dispuesta a seguir este juego Llámame cuando estés sola y yo te llevo Nada de compromiso, nada serio Y que nadie se entere de lo nuestro Mejor relájate y no lo piensas más Entrega todo menos el corazón Y así no sufrirás ningún dolor Mejor relájate y no lo piensas más Entrega todo menos el corazón Y así no sufrirás ningún dolor Porque yo no quisiera romperte el corazón Y después no me pidas una explicación Que ya sabes muy bien Que solo quiero noches de pasión y placer Porque yo no quisiera romperte el corazón Y después no me pidas una explicación Que ya sabes muy bien Que solo quiero noches de pasión y placer Sé que quieres estar conmigo Y que sea solo tuyo Que sea solo tuyo Sácate de la cabeza ese cuento Porque para el amor ya no tengo tiempo Mejor relájate Y no lo piensas más Entrega todo menos el corazón Y así no sufrirás ningún dolor Mejor relájate Y no lo piensas más Entrega todo menos el corazón Y así no sufrirás ningún dolor Hicimos algo indecente Pero pasó de momento No te ilusiones conmigo Que en el amor yo no creo Ya tengo experiencia en el tema Y siempre me trae problemas Por eso mejor Que no hayan sentimientos Y vivamos el momento Porque yo no quisiera romperte el corazón Después no me pidas una explicación Que ya sabes muy bien Que solo quiero noches de pasión y placer Porque yo no quisiera romperte el corazón Después no me pidas una explicación Que ya sabes muy bien Que solo quiero noches de pasión y placer Y ya Y ya es promotion Directamente desde Madrid Panamá Pipe Flowers Yo Villa Porque amor ya no siento Que solo quiero noches de pasión y placer Quiero tener realidad Que solo quiero noches de pasión y placer